Pensar que pueda pasar cuando salga mal Y se nos acabe el mundo mejor Me voy a esconder tu cuenta hasta diez Disfruta cada segundo Y vuelve a empezar otra vez Otra vez Y vuelve a empezar otra vez La paz, la bomba nuclear El juicio final Y todas las cosas raras hablar Se vuelve ideal Cuando se oye mal Para el que no sabe nada Nunca supe qué decir Sin hacer reír Y vuelve a empezar Mi final Tu final Tu final Me das Con qué Proveo Vota Veró Gracias por ver el video. Muchas gracias.